Vamos con nuestras segundas finalistas en esta mañana, mañana de nervios y mañana alegre que nos llegan con rumba, son las rocieras y la mandanga. ¡Gracias! 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 Seguimos adelante en esta final de Canción Española con las rocieras acompañadas por el parmero Antonio Conde, que si antes nos llegaron con rumbas, ahora lo hacen por sevillanas. Orgullo marismeño. Orgullo marismeño, de esta marisma huervana. De esta marisma huervana, orgullo marismeño, de esta marisma huervana. Donde crecen los elecciones, la amapora y la caña. La amapora y la caña, la arena como de trigo, y los imensos y la anil, y de tomito y la arena, y los grandes jesinos y la arena. ¡Qué bonito es el rocío! ¡Qué bonita la marisma! ¡Qué bonito es mañana! ¡Qué odioso el maridéño, de esta marisman huervana! A la luz de la candela Con el pastel de los hombro A la luz de la candela Con el pastel de los hombro De sombrero de la magia Con los tajones y los ojos ¡Eh, mira! Con los tajones y los ojos ¡Eh, mira! A la luz de la candela Con la comida de mi ¡Qué bonito para ti! ¡Qué bonito es el rocío! ¡Qué bonita la marina! ¡Qué bonito es la herona! ¡Qué soñar y el fin de la marina! ¡Ah! ¡Qué bonito es el rocío! ¡Qué bonito es guapa! Música 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 Música